... Saludos cordiales desde Sevilla donde tuvo lugar la Copa del Mundo del Villar que se desarrolló en nuestro país en esta oportunidad con la presencia de participantes de 20 villaristas de 20 países aquí vemos a Torbio Blondel, una de las más grandes figuras actualmente en el villar a tres bandas y Frederic Codron que están a punto de disfrutar las semifinales Daniel Sánchez, la máxima expresión del villar a tres bandas español en los últimos 20-25 años decíamos que 20 países estuvieron representados y 119 jugadores vamos a ver en primer lugar las semifinales a las que llegaron Torbio Blondel en este momento con el taco en la mano jugó en esta oportunidad Torbio en las semifinales con Frederic Codron, el jugador belga el heredero básicamente de Raymond Kelemas, el más grande jugador del villar de todos los tiempos aquí está Blondel, sueco, uno de los villaristas más laureados en la historia del villar del villar a tres bandas perteneciente a una familia, el padre también es jugador de tres bandas y juntos han ganado incluso un campeonato de Europa por parejas Torbio Blondel es un jugador muy rápido verán ustedes que no, prácticamente no piensa demasiado a las jugadas aquí está jugándose una carambola a cuatro bandas salvando el retruque perfectamente y ha fallado por escasos milímetros es la oportunidad de ver el mejor villar del mundo, la que tuvimos oportunidad en Sevilla los jugadores más importantes de la especialidad han estado presentes y justamente fueron los que llegaron a las semifinales Frederic Codron, un hombre joven que no solo juega a tres bandas, sino también a otras modalidades del villar es seguramente el jugador más completo que en este momento hay en el mundo aquí se va a jugar una carambola a cuatro bandas una, dos, tres tres bandas justas todavía habré venido para el quinto de un pincón pero los jugadores de tres bandas tienen que pensar bastante básicamente no solo en hacer la carambola sino también en ir armando el juego es decir, ir resolviendo las jugadas de manera tal de que le queden carambolas posibles a posterior aquí Codron jugándose unas tres bandas justas que falló las semifinales, igual que las finales, se disputan al mejor de cinco sets de quince carambolas cada una están jugando aquí está Torbio Mblando, picando tres bandas mientras aquí llega la bola perfecto mientras Dani Sánchez al lado estaba tratando de pensar también porque estaban jugando las dos semifinales al mismo tiempo Torbio Mblando, picando la bola perfectamente, tres bandas y carambola es un asiduo en todas las finales Torbio Mblando, es un jugador en las semifinales y finales es un jugador muy seguro, con una gran confianza en sí mismo y además con unas características psicotécnicas realmente admirables para jugar al villar a tres bandas no solamente hay que tener la mente muy despejada para tratar de pensar bien sino también un estado físico que permita superar la tensión que permanentemente hay en este tipo de torneos muy bien Torbio haciendo las tres bandas justas y siguiendo digamos que en esta semifinal ganó Torbio Mblando mejor dicho ganó Frederic Codron tres sets a dos los resultados parciales fueron el primer set que es el que estamos viendo lo ganó Torbio Mblando quince carambolas a catorce el segundo set fue una auténtica demostración de Codron que hizo las quince carambolas en una sola entrada ganó por lo tanto quince a cero el tercer set ganó también Codron quince a cero y finalmente para terminar la partida ganó el último set por quince a diez el promedio de este jugador en esta partida fue de dos punto ciento cuarenta y siete con respecto a Torbio Mblando que hizo un promedio de uno punto quinientos cuarenta y cinco el promedio ya saben ustedes que se obtiene haciendo la división del número de carambolas por el número de entradas es decir Codron que hizo carambolas quince en una sola entrada hizo en ese tercer set de este partido un promedio absoluto de quince naturalmente en el conjunto de los cuatro de los cinco sets que se disputaron logró un promedio de dos ciento cuarenta y siete que es habitual para este jugador belga que como decíamos antes es heredero del más grande jugador de todos los tiempos Raymond Kelemans que ya prácticamente está jugando algunos torneos pero ha dejado la actividad permanente del Villar a Tres Bandas el año pasado se le hizo un homenaje con motivo del campeonato del mundo de Villar a Tres Bandas que se disputó en Valladolid en octubre concretamente del año pasado también estuvieron homenajeados ahí otros jugadores como Abelino Rico que fue campeón del mundo ganando la Kelemans en Las Vegas hace ya algunos años y que conforman una elite de jugadores de otra generación que están dejando pasos a estos jóvenes que mantienen la caridad y mantienen evidentemente la supremacía básicamente en los jugadores nórdicos los jugadores belgas daneses suecos y alemanes que precisamente por tener pocas horas de sol durante el invierno hacen tienen mucha posibilidad de jugar al Villar en lugares encerrados aquí está la otra semifinal Daniel Sánchez y Semisey Giner al que tienen ustedes en pantalla es un jugador turco que es el actual campeón mundial de Villar a Tres Bandas título que logró el año pasado en Valladolid precisamente ganándole a Dani Sánchez Saiginer que va a jugar observen la firmeza del punto de bola tres bandas justas carambola aquí se dilucidaba el pase a la final ya tenemos un finalista que fue Frederic Codron y vamos a ver cuál de los dos si Saiginer o Dani Sánchez llegan a esa final que les puede mantener en el ranking mundial en los lugares más destacados aquí vemos a Marco Zanetti el jugador italiano que fue campeón mundial en el año 2002 un jugador también de una enorme experiencia se puede decir que en Sevilla como no podía ser de otra manera estaban los mejores jugadores los que llegaron a las finales son los mejores jugadores actualmente en esta especialidad tan difícil y tan complicada de tres bandas bola muy fina tres bandas justas y una corbata increíble corbata es como todos ustedes ya saben en el lenguaje del billar cuando la bola pasa haciendo entre dos bandas sin tocar la bola la bola tres Dani Sánchez pensando se jugaba mucho en este partido porque todo el mundo esperaba que jugara la final Dani Sánchez que ya ha sido campeón de Europa en el año 2002 en un torneo en un torneo que se disputó en Madrid y fue campeón del mundo en Francia hace tres años es seguramente el billarista más completo que actualmente hay en España en esta especialidad Dani pensando viendo los ángulos está haciendo una empuñadura diferente a la habitual va a tocar la bola muy fina tres bandas perfecto recordemos que son cinco cinco sets de quince carambolas los que se juegan en estas semifinales en el primer set Dani Sánchez le ganó quince a catorce en diez entradas a este jugador turco que contrariamente a lo que es habitual en él estaba muy nervioso en esta semifinal porque siendo un jugador ganador por excelencia aparentemente Dani Sánchez le tiene cogida la medida y cada vez que se enfrentan en diferentes torneos hay un saldo favorable para el jugador catalán Dani que ha fallado la carambola y Seyginer que se dispone a seguir la partida decíamos que el primer set lo ganó Sánchez quince a catorce el segundo set también lo ganó Sánchez Dani Sánchez quince a dos el tercer set lo ganó Seyginer quince a catorce Seyginer remontó el resultado parcial quince a once en el cuarto set y finalmente Dani Sánchez ganó quince diez en siete entradas haciendo un promedio en ese set superior a los dos puntos para imponerse por tres a dos definitivamente y pasar a la final el promedio de Seyginer en este partido fue de uno punto quinientos cincuenta y seis y por el contrario Dani Sánchez uno punto seiscientos sesenta y siete bola pasa bola perfectamente jugado pero ha fallado estaba muy nervioso Seyginer es raro ver al jugador turco con ese grado de nerviosismo en el villar a tres bandas ocurre como en todos los deportes que hay jugadores o hay equipos que tienen una una especie de de disminución psicológica cuando juegan ante determinados rivales es el caso de Seyginer que cuando juega con Dani no rinde todo lo esperado y todo de lo que es capaz Daniel Sánchez que irrumpió en el villar español hace quince años cuando era prácticamente un joven de dieciocho años ganándole en aquella oportunidad a jugadores pertenecientes a una generación de villaristas brillantes de tres bandas en nuestro país entre los que podemos recordar a Belino Rico a Claudio Nadal a Cayo Muñoz al recientemente fallecido Pepe Carrillo y a José María Quetclas que eran los jugadores que mandaban en el villar a tres bandas en la década de los niños aquí está la carambola final para Dani Sánchez que pasa definitivamente a disputar la final esto era a las once de la mañana hay muy poco tiempo entre las semifinales y la final que se disputaba a las cinco de la tarde muy poco tiempo para recuperar la tensión psicológica y el esfuerzo que hay que hacer en un partido de esta naturaleza la maravillosa sede de este campeonato de este torneo por la Copa del Mundo fue el casino de la exposición en Sevilla en el parque de María Luisa cuando ya vemos a los jugadores finalistas disponerse a iniciar la partida Dani Sánchez España Frédéric Codrón Bélgica Saiginer que ya no tenía nada que hacer quedaba tercero el presidente de la Federación Española de Villar Fernando Requena lo veíamos fugalmente el árbitro de la final y esta es la posición de Arrime para ver cuál de los dos jugadores hace la gran bola de salida ha quedado más cerca Codrón y por lo tanto es Codrón el que va a iniciar el partido final la primera gran bola como todos ustedes saben es de las más jugadas de las más sencillas que hay es muy difícil que un jugador de este nivel falle en la carambola de salida Dani Sánchez que ya se notaba en su expresión en su cara la preocupación porque estaba jugando ante uno de los más importantes quizá el jugador más en forma que hay en este momento en el Villar de tres bandas una dos y falló jugó a cuatro bandas y falló por muy poco aquí está Dani un jugador que pese a que el Villar no es un deporte profesional prácticamente es un deporte amateur es un jugador que ha dedicado su vida a esta especialidad y gracias a la responsabilización de algunas empresas pueden vivir prácticamente del Villar cosa que es muy difícil tengan ustedes en cuenta que el Villar es un juego de salón un juego que incluso es olímpico justamente Dani Sánchez que acaba de hacer una magnífica carambola ganó unos juegos olímpicos en Asia hace tres años y no cabe la menor duda que el Consejo Superior de Deportes lo ha premiado con los más grandes galardones que se dan a los deportistas españoles porque pocos son los deportes que pueden alardear de tener campeones del mundo y de Europa en nuestro país Dani Sánchez es precisamente uno de esos deportistas aquí hay una carambola que está pensando Dani cómo jugarla está calculando el ángulo de entrada de la bola definitivamente la va a jugar a tres bandas justas una dos tres cuatro bandas perfecto se me apoyó en la banda corta de enfrente vamos a seguir el transcurrir del partido esta carambola que cualquier jugador estando estando las tres bolas agrupadas en el centro de la mesa la jugaría sin pensar para un jugador de este nivel tiene que pensar mucho mientras Codrón observa porque no solo es cuestión de hacer la carambola sino de poder seguir la serie dejando las bolas colocadas luego de la carambola en situación favorable aquí está Dani que va a jugar tres bandas justas y su necesidad es golpear la bola la roja como va a llegar en este momento aquí está pero falló falló por escasos milímetros pero la idea era tomar la bola de pleno para dejar una posición favorable para el segundo intento estamos en el primer set de esta semifinal de esta final perdón en la que se impuso en este primer set Frederick Codrón 15 a 3 tres bandas justas perfecto una carambola de no muy difícil ejecución a simple vista pero que realmente insistimos en los conceptos aquí está José María Keltlas el actual director técnico de la Real Federación Española de Villar una jugada que estuvo a punto de malograrse con el retruque pero que lo ha salvado perfectamente Codrón el retruque ya saben ustedes es el encuentro de dos bolas insospechado es decir no previsto y que desbarata toda la posición que se había pensado primero para después ejecutarla en la mesa de Villar Codrón sobre la roja fina perfecto carambola tres bandas justas pero se ha dejado una posición no muy favorable aunque es dable pensar que para un jugador de esta calidad todas las todas las carambolas son posibles la dificultad es que la bola roja está muy pegada a la banda corta y hay que tocarla con una suavidad magnífica el resultado parcial en este momento es Codrón cuatro Dani Sánchez tres mucho público en el casino de la exposición en Sevilla como ustedes pueden ver público muy entendido que siguió las alternativas de todos los partidos se disputó durante prácticamente una semana porque participaron 119 jugadores de los que quedaron estos dos para la final pero mucho público prueba inequívoca de que el Villar en España está adquiriendo unas características de popularidad que bien podría ser interpretado por la brillantez y la juventud que hay en todas las especialidades de este deporte con unas características muy notables desde el punto de vista audiovisual vean ustedes que es un deporte en el que se ve en magnífico blanco el 6 sobre la banda corta de cuadrón y le ha quedado una carambola rodada va a jugar con la blanca sobre la carambola con sobre la bola amarilla que es la 2 para tratar de llegar a 3 bandas justas a la roja eso no se lo logra una dos tres ha salvado el retruque que era la principal dificultad que tenía esa carambola y sigue la serie estaban presentes en Sevilla obviamente las más altas autoridades del villar mundial encabezadas por Jean-Claude Dippon que es el presidente de la unión mundial del villar España se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser sede de torneos europeos y mundiales con un grado de organización del más alto nivel y prueba de ello es que la unión mundial de villar nos está presentando permanentemente la posibilidad de organizar torneos de este nivel ahí hubo retruque eso que decíamos antes que no estaba previsto o por lo menos no estaba previsto en la mente del jugador aunque tiene que pensar que es posible en la medida que no se toque bien la bola calculando el recorrido de la bola 2 Dani Sánchez tres bandas justas sí carambola para Dani pero le ha dejado se ha quedado con una posición complicada la bola blanca la bola tiradora la bola 1 está muy pegada a la roja por delante y por lo tanto la ejecución de esta carambola va a requerir un esfuerzo máximo por parte del jugador español vamos a ver vamos a ver cómo la resuelve Dani tiene recursos más que suficientes pero está viendo la posibilidad de al no concretar la carambola que no le quede juego fácil a codrón vamos a ver qué inventa Dani carambola muy fina sensacional la carambola que ha logrado Dani y ahora ha quedado mejor el juego para él mientras codrón se sopla la mano a los efectos de evitar la transpiración de la mano por eso los jugadores se acompañan la mano jugadora con ese con ese guante vamos a ver Dani si no hay corbata ahí no la hubo sigue la serie Dani que hizo un extraordinario partido ante un jugador que en ese momento en esa tarde de Sevilla estaba en mejores condiciones psicofísicas que él independientemente de la madurez y de la solidez del juego de Frederic Codrón Dani hizo un sensacional partido ha jugado tres bandas se apoya en la corta y carambola en el año 2004 nosotros en España vamos a tener oportunidad de ver otros torneos por la copa del mundo concretamente el murallas de lugo y va a haber un campeonato del mundo de billar femenino de tres bandas que se disputará en Valencia y que va a ser una novedad absoluta en este tipo de organizaciones Dani jugando unas tres bandas justas perfecto con una gran seguridad el jugador catalán y ahora le ha quedado una posición que tiene varias alternativas él tiene que buscar no es una carambola difícil por supuesto para este nivel para el nivel de estos jugadores pero la dificultad está en si falla la carambola no dejarle juego al contrario que le pueda rematar el set en cualquier momento ya saben ustedes lo comentamos hace unos minutos que Codrón hizo una entrada muy bien hizo una entrada de 15 carambolas en una entrada y liquidó el set dejándole con el taco en la mano nada menos que a Torbjorn Blomdal en ese set series de 7, 8, 9 carambolas 10 carambolas son absolutamente lógicas en jugadores de este nivel son esperables así que con sets a 15 carambolas no hay que dejarle muchas alternativas al contrario porque se puede perder posiblemente y en Dani jugando espléndidamente esta es una carambola que por ejemplo se podría jugar una carambola sobre la blanca ir a la banda izquierda a la banda de enfrente aunque le están mirando los ángulos de entrada sobre la blanca banda corta de enfrente larga de la izquierda y venir a apoyarse en la corta de abajo no lo ve claro no es que no vea clara la carambola no ve claro la posibilidad de seguir la serie vamos a ver por qué alternativa si va a jugar aparentemente lo que lo que hemos estado sugiriendo que es lo lógico por otra parte y ha conseguido la carambola mientras Codrón se va a limpiar las gafas ataque con efecto a la derecha sobre la bola amarilla no no llega esa bola 11 a 3 en este momento en el en el tercer set ya iba ganando en esta oportunidad por dos sets a cero Codrón y este es el set en el que Dani tenía que remontar porque si no perdía la final no ha fallado Codrón vean ustedes como van vestidos los jugadores con esas chaquetillas de distintos colores con el escudo de su país con una indumentaria que recuerda los principios aristocráticos del juego del billar Dani ha fallado porque hubo un retruque recordemos que el billar era un juego que se inició en Francia en la época de los luises y después se impuso en toda Europa en las en los lugares más aristocráticos de la Europa de entonces aquí está Codrón con un toque de bola magistral con mucha calidad va a esa bola y lo logra logra la carambola calidad cuando hablamos de calidad es que la bola va con mucho efecto que le he impreso mucho efecto de manera tal de que al tomar la banda la bola vaya directamente al encuentro de la carambola una dos tres falló ha fallado Codrón y le va a dejar la posibilidad para que Dani se apunte este tercer set con el que de alguna manera le quedarían todavía esperanzas de lograr de disputar un quinto en el caso de que ganara este y el siguiente este lo tiene bastante al alcance de la mano ya vieron ustedes que iba ganando ha fallado un par de bolas Codrón en este set no habitual no habituales el fallo me refiero aquí está Dani jugando sobre la roja tres bandas justas perfecto público que ya veía la posibilidad de que Dani recortara ventajas esta es una carambola rodada se llama así en el gran rebote villano tres bandas que no tiene más dificultades que salvar el retruque cosa que ha hecho perfectamente y la carambola está hecha ha quedado una posición aparentemente sencilla salvando el retruque naturalmente Dani piensa y va a jugar sobre la blanca alrededor de toda la mesa tres o cuatro bandas mientras el público aquí está tres el retruque ya decíamos que el retruque era lo que le podía complicar la vida trece a cuatro Dani Sánchez se impone a Frédéric Codrón de Bélgica en el tercer set de la final de Sevilla un pasabola de Codrón perfecto y le ha quedado una nueva carambola rodada cuya dificultad en este momento es el acceso a la bola con el taco porque está muy cerca la bola tiradora de la bola uno de la bola colorada va a jugar se va a cambiar el va a jugar con la mano izquierda se cambia el el guante de mano el guante es para evitar la transpiración y evitar que el limaje o sea es esto que está haciendo ahora Codrón perfecto ha hecho ya dos bandas tres bandas y falla por tres del aquí está Dani que va a tener ahora la posibilidad de ganar el tercer set el público está expectante hay emoción en la sala porque todos desean que el español le siga dando guerra al belga vamos a ver Sánchez bola muy fina sobre la blanca no ha fallado pero esta bola que le ha dejado a esta carambola que le ha dejado bola se dice en el argot del villar a tres bandas en España esta bola que le ha dejado a Codrón no es nada sencilla no es nada sencilla el belga mirando los ángulos de entrada cuidando su herramienta de trabajo que es el taco dando letiza en todos los intervalos entre entrada y entrada la principal preocupación de los jugadores de evitar a tres bandas es cuidar su herramienta con distintos elementos a los efectos de evitar las pifias que casi nunca se producen precisamente por ese cuidado va a jugar un lujo a tres bandas muy complicado tan complicado es que ha fallado la carambola y le ha dejado a Dani una cabaña muy sencilla con el que le puede rematar el centro vamos a ver Dani no se lo piensa dos veces bola blanca banda larga de la izquierda para venir a este rincón con tres bandas justas una dos tres y Dani que ya está prácticamente pensando en que va a poder disputar el cuarto set con un resultado parcial de Frederico Dron dos sets Dani que va a lograr su primero ha tocado la bola a cuatro o cinco bandas sí señor dos sets a uno ganó este set quince a cinco y ya entramos en la fase final de este torneo de este torneo por la unión mundial torneo de la copa del mundo de Villano tres bandas que volvemos a insistir se desarrolló en la capital hispalense estamos en el cuarto set dos a uno para Codron dos los árbitros de todos los partidos que se disputaron en Sevilla son árbitros internacionales entre los que podemos nombrar a Jesús Barahona Vaca Ángel Gutiérrez Alcaraz José Ramón González Ventosinos Mariano Izquierdo Bueno y Francisco Medina Jurado los árbitros tienen una importancia fundamental en el Villano tres bandas porque tienen que ser jugadores de primera categoría para ser árbitros es decir tienen que tener por lo menos como jugadores un promedio superior al 0.75 muy bien Dani aunque fallado ese pasabola lo había jugado con enorme solvencia Codron un toque de bola de una solidez magnífica vean ustedes con que con que calidad iba esa bola ha logrado una carambola tres bandas justas un sorbito de agua lo viene nunca mal ha salvado el retruque Codron la bola va con mucha calidad para lograr la carambola esta es una posición que puede intentar Codron con algunas alternativas se va a decidir vamos a verlo en cuanto apunte la bola se va a decidir por resolverlo a cuatro bandas una dos tres cuatro hubo un retruque vamos a ver si lo ha perjudicado si lo perjudicó la bola no llega dos 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 insistimos que en partidas de este nivel es tan importante hacer carambolas como no dejarle juego al contrario debido a la longitud mínima que tiene cada set quince carambolas están al alcance en estos jugadores de realizarlos de una sola atacada en cualquier momento y cuando decimos quince podemos decir ocho nueve siete está pensando Dani bastante más de lo que es habitual en él Dani es un jugador rápido hay jugadores que piensan mucho y que de alguna manera hacen más tediosa la espera hasta hasta verla carambola está jugando un lujo Dani con una entrada complicada y lo ha fallado se llama lujo aquellos intentos de carambola en el que se juega básicamente sobre las bandas antes de jugar sobre la bola 2 aquí le ha quedado también ahí el codrón lo está pensando nuevamente se va a cambiar el guante va a jugar con el brazo que no es habitual porque lo tiene bastante fácil aquí en el rincón dos bandas tres bandas sobre la larga y carambola una y se ha quedado muy bien con una posición bastante posible para seguir la serie una carambola rodada cuya única dificultad es salvar el retruque tomando un punto de bola correcto ha salvado el retruque y bien bien por codrón y ahora le ha quedado él está mirando para tratar de jugar esa bola en un rambersee sobre la banda corta que creo que es lo que va a jugar porque eso es lo que está analizando vamos a ver que juega Dani mientras tanto expectante hablábamos de rambersee no va a jugar un lujo de banda larga a banda larga porque ha visto el acceso el acceso más posible y sin embargo se ha equivocado es posible que si hubiera jugado el rambersee hubiera tenido alguna posibilidad mayor pero su decisión obedeció a un profundo estudio mental para ver como quedaba el juego a su contrario ha salvado el retruque Dani la gran bola está hecha volvemos a insistir hay que decirlo Dani jugó un magnífico torneo y fundamentalmente una sensacional final ante un jugador de la valía del belga ahí está calculando Dani evidentemente los jugadores aficionados tiramos las bolas tal como las vemos en una primera visión y no nos preocupamos demasiado en el recorrido de la bola 2 que es lo que nos puede facilitar la continuidad de la serie estos jugadores es como en el ajedrez están viendo dos o tres jugadas por delante y las dos o tres jugadas son las posiciones posibles que pueden quedar luego de ejecutar la primera carambola ha jugado a cinco bandas Dani dos se supieron que la bola prácticamente no se movió la rozó de una manera absolutamente milimétrica la carambola se realizó esta es una cabaña cuya principal dificultad es que la bola dos sobre la que él tira se vaya la ha jugado a cinco bandas la podría haber jugado a tres pero la ha jugado a cinco para dejarse una posición más coherente está haciendo la demostración de lo que nosotros explicábamos hace unos segundos seriedad de encodrón que sabe que tiene enfrente un contrincante que ya le ha ganado un set y que le puede remontar el partido en cualquier momento fin fin perfect se ha apoyado aquí en el rincón inferior izquierdo en esas dos bandas de las cuales una repitió mediante un efecto que solo es posible para jugadores de este nivel la mayoría de los jugadores que participaron en este torneo por la copa del mundo en Sevilla estaban en este momento como espectadores es porque los jugadores pueden ver en algunas jugadas algunos recursos a fallar por muy poco y eso le puede costar un disgusto porque el cuadrón que va ganando insisto dos sets a uno va a jugar dos bandas aquí abajo tres bandas justas corta larga perfecto tres bandas justas apenas se ha rozado la bola lo suficiente para que la carambola suba al marcador magnífico 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 magnífica la carambola de de una gran precisión con un punto de bola magnífico perdonen la redundancia pero es que vale la pena reiterar los elogios cuando se hacen cosas como la que acaba de hacer el jugador Belga Dani y su expresión de preocupación vamos a ver el cuadrón no dos 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 Dani miraba atentamente donde quedaba la bola blanca porque si hubiera si no estuviera tan cerca de la banda larga de la izquierda se podía jugar un pasabola pero con ese ángulo es muy complicado por lo tanto Dani va a intentar dar toda la vuelta a la mesa sí un ligero retruque pero no le impidió de todas maneras está teniendo mala suerte porque pese a que está jugando bolas con posibilidades de armar juego no quedan en la mesa los dibujos que él puede pensar con posibilidades vamos a ver Dani se ha jugado una... sensacional sensacional Dani estamos en el tramo final de esta copa del mundo de Villar a tres bandas disputada en Sevilla en el casino de la exposición en el parque de María Luisa uno de los lugares más bellos de una ciudad bella por naturaleza tres bandas justas para Dani con un remercé sensacional sensacional Dani sensacional público entonces armado porque en este set Dani está logrando carambolas de belleza importante el codrón soplando la mano secándose la posible transpilación vamos a ver Dani esta es muy complicada esta es muy complicada no ha sido dos bandas era muy complicada porque estaba la bola roja muy muy pegada al rincón era muy difícil lograr la tercera banda codrón codrón es un magnífico jugador no sólo de tres bandas sino de los cuadros incluso de libre es seguramente en este momento uno de los jugadores más completos del mundo belga un país que produce permanentemente carambola hecha que produce permanentemente un poco como herencia de Kelemans gran cantidad de jugadores del más alto nivel el campeonato belga de los distintos campeonatos belgas de Villar son ejemplares y de un nivel como en pocos países se puede ver observen el ataque de bola con que firmeza esa bola lleva muchísima calidad muchísima calidad pero ha fallado una 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 recuerdo ahora no sólo a Kelemans sino a Dielis un gran jugador belga que estuvo muchas veces en nuestro país en distintos torneos ya retirado jugador de una gran calidad en esta copa del mundo participaron también muchos jugadores hispanoamericanos el Villar muy bien Dani el Villar en Hispanoamérica siempre ha tenido una gran tradición y jugadores de altísimo nivel podemos recordar aquí a los argentinos Ezequiel Navarra Pedro Leopoldo Carrera Juan Navarra y últimamente en los últimos años el jugador más destacado hispanoamericano que ha estado en España fue el argentino Marcelo López del que se vieron en nuestro país magníficas demostraciones de su calidad muy bien Dani hemos hablado de que España en este momento en Villar a tres bandas es una potencia mundial razón por la cual se hacen aquí cantidad de torneos del más alto nivel porque la calidad de organización y no ha sido menos la de Sevilla es de una profesionalidad y de recursos financieros y profesionales superior a lo que se puede ver en cualquier otra parte de Europa y digo Europa porque es básicamente la sede natural del Villar a tres bandas con la excepción del snooker en Inglaterra que es otro tipo de juego y que tiene también esa bola va con mucha calidad que tiene también muchas posibilidades de difusión muy bien Dani muy bien Dani una bola jugada con mucha calidad con el toque de bola justo aquí en estas en estas bolas estaba jugando definitivamente la posibilidad de la final ha fallado Dani y ya estaba Codrón 13 a 7 en este momento Codrón tiene prácticamente el partido aquí en sus manos este cuarto se dio el partido porque Dani ya ha dejado una una posición una cabaña en principio bastante sencilla y puede quedar una rodada posterior aquí va a jugar la cabaña Codrón activamente una tensa emoción en los espectadores porque ven que se puede terminar aquí esta magnífica final un pasabola dos hablábamos del snooker hay una anécdota a propósito a propósito del snooker y sus diferencias con respecto al vidrio de tres bandas en una oportunidad Keremans invitó al campeón inglés de snooker a su casa de malinas en Bélgica para él le iba a enseñar las tres bandas y el inglés le le iba a enseñar el snooker a Keremans muy bien muy bien Codrón porque evidentemente digamos la cuantía económica que se gana en un torneo de snooker es superior es muy superior a lo que se puede obtener lo que puede obtener un jugador de tres bandas y por supuesto que además le interesaba la opción al cabo de quince días llegaron a la conclusión de que ni uno podía aprender a jugar a tres bandas ni el otro al snooker porque era totalmente diferente el enfoque la filosofía de ambos juegos trece a diez en este momento en el cuarto set para Frederick Codrón de Bélgica vemos en el fondo con unos papeles a Emilio Mingorante el director técnico de este torneo es habitual también en todos los torneos de alto nivel que se realizan en España ahí no ha pasado nada mejor dicho si ha pasado lo que pasó es que Dani falló la carambola vean insistimos con que mimo se trata al darle tiza al taco mientras miméticamente se piensa en el caso de Codrón como resolver estas dos carambolas que le faltan esta es una que le faltan a la dos dos carambolas para el codrón que independientemente de que está jugando muy bien también tiene el factor suerte a su favor porque en algunas posiciones le quedan jugadas más favorables de lo que hubiera aquí hace un gesto muy curioso porque cuando estaba pensando en el momento de máxima concentración el árbitro principal del torneo indica que le faltan tres que le faltan tres para terminar la final dio lugar ese gesto simpático del jugador belga y la hilaridad por supuesto de todo el público asistente en Sevilla esta final faltan dos carambolas luego de lograda esa Dani que mira sin ver con los ojos un poco perdidos porque piensa que perdida tiene esta final falta una carambola como acabamos de escuchar como acabamos de escuchar al árbitro principal y tengo la impresión de que se termina esto se termina esto Dani lo sabe esa carambola es perfectamente posible vamos a verla ahora difícil pero posible una dos tres cuatro y final final del torneo Codrón 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 de Bélgica le ha ganado a Dani Sánchez el torneo por la Copa del Mundo en Sevilla saludos a las autoridades el público que de todas maneras muy contento con la actuación del jugador español Fernando Requena el presidente de la Real Federación Española de Villar entregándole el trofeo a Codrón Pódium definitivo en este torneo Dani Sánchez que va a subir el segundo cajón del Pódium palmas de tango para él saludos entre los dos protagonistas nada más señores y señores hasta aquí el Villar esperamos que vuelva nuevamente este deporte muchísimas gracias para todos gracias